Amigos, ahora vamos a establecer un contacto con el líder opositor y diputado Pablo Lineker Morales desde Nicaragua, él también es dirigente campesino, uno de los protagonistas de la más reciente manifestación pacífica en las calles de Managua. Diputado, coméntenos, ¿cómo está el ambiente? ¿Cuál ha sido la reacción del propio presidente Daniel Ortega al ver toda esta cantidad de nicaragüenses que salieron a protestar en su país? Bueno Gustavo, esto ya se viene dando desde hace un tiempo, cuando el pueblo campesino de Nicaragua se pronunció en contra de la ley 840, una ley que ha entregado la soberanía de nuestro país a un extranjero chino, Wang Jing, entonces hemos traído esa lucha desde hace cuatro años y lo hemos conformado como campesino y hemos estado en constantes luchas permanentes. Ahora con este acontecimiento de que los estudiantes también hacen su pronunciamiento por las reformas del INSS, el pueblo de Nicaragua también rechazó esa reforma del INSS y aparte de muchos atropellos que ha venido sufriendo la población, la represión de la policía, la represión institucional, también lo que pasó con la reserva Hidio Maíz, que es muy negligente, el gobierno no le puso atención en su debido tiempo, rechazó la ayuda TICA, rechazó muchos recursos de apoyo que le iban a ayudar para contrarrestar el incendio, entonces eso se vino gestando a que el estudiante se pronunciara y entonces cuando ya la situación no la pudo controlar el gobierno y fue cuando ya la reforma del INSS también la derogó, pero ya el pueblo no es asunto que es por el INSS, sino es por la serie de abusos y atropellos que ha traído al país, que ha traído a la nación, al Estado de Derecho del pueblo nicaragüense. Entonces nosotros como pueblo campesino también lo hemos solidarizado con los estudiantes, con el pueblo de Nicaragua, porque ya hay más de 63 muertos, una cantidad de personas desaparecidas, personas que fueron apresadas y torturadas, entonces lo hemos sumado a esta lucha y donde hemos hecho, digamos, una alianza, una coordinación entre los estudiantes y el pueblo campesino, la población de la ciudad como el pueblo campesino. Entonces hemos venido respaldando las manifestaciones de los estudiantes que son los protagonistas, hemos salido a la calle, hemos salido a protestar, hemos venido acá a la capital, ya ayer estuvimos en la marcha nacional respaldando a esta lucha que se viene dando. Entonces, eso se ha venido a mantener también en la calle, diputado. Me escucha, le quería preguntar si los campesinos, si ustedes, el sector campesino, va a permanecer en la calle como también en estos momentos están los estudiantes trazando estrategias en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Sí, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir en la lucha. Como te decía anteriormente, esto es una coordinación que tenemos con los estudiantes. Los estudiantes son los protagonistas, son los pioneros que han emprendido esta nueva lucha en contra del régimen. Entonces nosotros vamos a respaldarlo hasta el último momento, hasta que la institucionalidad y la democratización prevalezca en el Estado de Nicaragua, en las instituciones. Entonces nosotros vamos a estar acá siempre apoyando al pueblo, porque somos el mismo pueblo, tanto el campo como la ciudad. Entonces no vamos a desistir. Incluso ahorita tenemos un plantón, un tranque, aquí en un departamento de Nicaragua, Chontales, en un lugar conocido como Lóvago. Y en otras partes del país también se están activando tranques. Entonces, para la tarde esperamos... Diputado, nos puede mostrar cómo está en estos momentos allí. Como usted dice, con su propio teléfono puede mover la cámara para ver cómo está en estos momentos esa movilización, ese tranque que usted dice que tienen los campesinos a esta hora. Y también es importante preguntarle si no les da temor de ser víctimas de la represión como la que han sufrido los estudiantes y la sociedad civil en Nicaragua. Mira, hay tres ángulos ahorita donde estamos acá en este tranque. Ahorita que estoy mostrando acá, es un ángulo, es una carretera de salida hacia otros municipios. Después por acá, a una cierta distancia, como... Ahí mira la carretera, como a unos 200 metros. Ahí tenemos otra cantidad de gente. Y aquí donde está este otro ángulo, donde es la carretera principal que conduce a la capital. Ahí está otra cantidad de gente. Ya. Entonces, aquí tenemos el plantón permanente. Lo que me decía sobre la represión, sí, hay represión. Que estamos vulnerables a que el pueblo sea masacrado, sea asesinado, sea vapuleado, sea apresado, torturado. Porque ya lo ha hecho, lo hizo con los estudiantes. Y lo ha hecho con cualquier manifestación que se dé. Siempre la hace. Y estamos conscientes de eso. Pero una cosa es segura, fíjate, no tenemos miedo. Nos hemos decidido, hemos salido a nuestros hogares, a esta lucha. Y sabemos a lo que nos enfrentamos. Sabemos que las consecuencias son bastante duras también. Pero no, eso no significa que nosotros vamos a alimentar y vamos a desistir de esto. Diputado Pablo Lineker, interesante también preguntarle cuál es la posición que en estos momentos se están manejando otros sectores. La empresa privada recientemente ha apoyado también la iglesia evangélica, está pidiendo la renuncia del presidente. ¿Usted cree que esta es una oportunidad histórica también en Nicaragua en donde los estudiantes, ustedes, los campesinos y diferentes sectores se están movilizando con el mismo objetivo? Sí, ya la iglesia católica se ha pronunciado reiteradamente en el abuso de poder de parte del gobierno. Las iglesias evangélicas también se pronunciaron en estos días anteriores. El COSET se ha pronunciado y ha pedido un cese al fuego, un cese a la represión, un cese a la persecución. Y muchos sectores, digamos el sector ganadero, el sector agroindustria. Entonces todos los sectores ya han hecho pronunciamiento a favor del pueblo y pidiéndole al gobierno que deje de tanta barbarie contra el mismo pueblo. Y entonces sí, es un sentir nacional, es una lucha que hemos involucrado todos, todos y donde estamos realmente siempre de frente. Pero no es un solo sector, aquí es una nación unida con todos los sectores integrados. Diputado, también el punto exacto donde está en estos momentos el tranque que los campesinos mantienen y si hay otros sitios de este tipo de protestas pacíficas. Sí, aquí estamos en el departamento de Chontales, cerca de la cabecera departamental que es Huigalpa, se llama Lóvago, después aquí buscando San Carlos, el departamento de Río San Juan en el Tule, que ha sido muy agredido. La población de ahí, de ese lugar, también está haciendo plantón. Hoy más tarde, Huigalpa, la cabecera departamental, va a estar activada también. Hace un momento estábamos comunicándonos con los organizadores de ese lugar. Huaco está también, Matagalpa se está activando. Ahorita en la capital, los taxistas están en la calle. Hace unos días anteriores, el gremio de transporte hizo un comunicado que iba a unirse a la lucha, que iba a unirse al paro, respaldando a los estudiantes y a la lucha que está emprendiendo el pueblo de Nicaragua. Y eso se viene sumando cada vez más. Ahora más tarde van a estar activados otros lugares también. El Ayote está activado, un municipio de Chontales también está activado. Y esperamos que en las próximas horas, y hoy y mañana, y también en los recientes días, la gente se vaya sumando para cuando esto sea un paro completamente total del país. Muchas gracias, diputado. Gracias por este contacto y también por las imágenes que nos ofrecía, que le reiteraba nuestro agradecimiento desde el Centro Internacional de Noticias de C24. Y también nos ponemos a su disposición para cualquier tipo de información que se genere, estarla difundiendo en su debido momento. Nos puede enviar información. Y usted también, si está en Nicaragua, convertirse en reportero ciudadano y enviarnos toda la información de lo que acontece en estos momentos en su país. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias por el espacio y porque tenemos una herramienta más con tu medio de poder denunciar los atropellos de este gobierno. Y realmente, en el nombre del pueblo de Nicaragua, te agradecemos mucho por darnos ese maravilloso momento de poder compartir estas informaciones y poder divulgarlas también al mundo entero. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones para usted también, el diputado Pablo Lineker Morales, diputado opositor y líder y dirigente campesino. Con él conversábamos sobre la situación actual en Nicaragua. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.